Por ejemplo, a personas con amputaciones por encima del nivel de la amputación, por ejemplo, que puedan subir escaleras. Esto se debe a la combinación de tecnologías y a los actuadores, que son mucho más eficientes a nivel energético en la actualidad, y también la tecnología sensorial. De hecho, si observamos las prótesis comerciales, aquí tenemos una de una empresa con la que hemos trabajado. Estas prótesis salieron al mercado hace un par de años con una rodilla que proporciona una gran capacidad y que permite al sujeto subir escalones. Entonces, esto no sería posible si los sensores estuviesen únicamente en la prótesis en sí. De hecho, este producto tiene tecnología de sensores en el control lateral, en el inicio de la prótesis, aquí en el pie, para así saber en qué momento se produce la subida del escalón. Aquí tenemos otra oleada de prótesis, otra tendencia, en este caso un ejemplo del MIT con Deep Pratt, que trabajó en este tipo de actuador elástico. Aquí tenemos un vídeo que yo filmé en el MIT y que nos da una idea de lo que se puede conseguir en un paciente con una situación muy sencilla. No es una tecnología todavía establecida, pero vemos cómo anteriormente la persona no podía controlar la flexión, mientras que con estas prótesis hay una adaptación del sistema a los cambios en la velocidad del movimiento. Si hablamos de movimiento en escaleras, tenemos que desarrollar modelos biomecánicos y también tener controladores. Esto es lo que hemos estudiado con este grupo del MIT. Un área muy experimental en este momento es la de la robótica para el reentrenamiento de la marcha. Son soluciones para pacientes más difíciles. La tecnología no está totalmente preparada para que estos sistemas se puedan utilizar y reemplazar a las prótesis tradicionales. Pero hay mucho entusiasmo por lo que respecta al uso de estas órtesis y utilizarlas para el reentrenamiento de las habilidades motoras. Hay mucho trabajo realizado en el campo de la robótica con el objetivo de reentrenar las habilidades motoras. Aquí tenemos un sistema de una empresa con la que trabajamos en Suiza, con un sistema robótico para esta función concreta de la recuperación de las habilidades motoras, utilizando este tipo de entorno que es muy caro, el clip-on sensor. Pero bueno, es una muy buena tecnología para recuperar o reentrenar esas habilidades motoras o de la marcha en algunos pacientes si son aplicaciones bastante nuevas de este tipo de tecnología. Y otra cosa que va a salir con mucha fuerza es la idea de la robótica integrada en rodillas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso con este doctor en el que se intenta utilizar este dispositivo, este disco que señalo con el cursor, en el que hay una respuesta al campo eléctrico generado por el controlador. Y así se cambia la dimensión de los fluidos. Estos dispositivos de rodillas pueden reemplazar los dispositivos tradicionales para hacer un guiado de la rodilla en la rehabilitación motora. Se puede hacer para las extremidades superiores. Aquí vemos un ejemplo con un alumno de mi laboratorio, con un estudiante. Vemos un ejemplo para las extremidades superiores y vemos este apoyo para el brazo que utiliza tecnología de sensores en combinación con robótica. En este caso concreto, hablamos de un guante de datos, el que mostré anteriormente, en el que a través de los sensores se permite al paciente manipular objetos en el entorno. Esto creo que va a salir como aplicación muy fuerte en la medida en que esta tecnología de guante va a ser muy importante para facilitar aplicaciones en el hogar de la tecnología. Es un sistema que se utiliza únicamente en entornos clínicos en la actualidad, pero que en base a modificaciones en el lado robótico, bueno, aunque es muy caro para el hogar, pero puede conseguirse. Y eso es lo que prevemos, no pasar al entorno doméstico. Bien, y aquí tenemos unas conclusiones rápidas para resumir lo que les he comentado esta mañana. Espero haberles transmitido el entusiasmo en la utilización de estas tecnologías en entornos de rehabilitación. Aún el énfasis se ha centrado sobre todo en el desarrollo del hardware, pero las tecnologías capacitantes son las que permitirán un mayor progreso y algo que está siendo una tendencia muy fuerte, la manipulación de los datos que se recogen con esta tecnología para así poder conseguir aplicaciones clínicas. Esto es básicamente lo que yo les he comentado esta mañana. Antes de cerrar, me gustaría darles las gracias a todos mis colaboradores del laboratorio y también a las personas que trabajan en otras organizaciones e instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias.